La imponente Romina Belluccio ha decidido ofrecer a los lectores de la revista FHM un regalito navideño. La exuberante modelo y presentadora de la televisión argentina es la portada de diciembre de la revista masculina. La reportera muestra su lado más sexy y a la vez desarrolla su destreza ante la cámara enseñando su lado más natural y salvaje. Con una lencería atrevida, Romina ha sido el objetivo perfecto para la cámara. La que fuera Miss Argentina ahora triunfa en nuestro país. Ha logrado hacerse un hueco en la televisión española presentando un popular programa para la cadena 4. La joven de 32 años recuerda que cuando empezó su carrera en el mundo de la moda, con tan solo 15 años, lo veía como una profesión trampolín que le ha permitido llegar a donde está en estos momentos. En la actualidad comparte plató con Florentino Fernández, Dani Martínez y Ana Simón, con quien forma un gran equipo. Tanto que este año la cadena ha decidido confiarles la retransmisión de sus campanadas. ¡Suscríbete al canal!